¡Estamos en la lucha! ¡Correos, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡En el pueblo, y tenemos la tirada! ¡Correos, estafa esa mina y nueva plaza! ¡Correos, estafa esa mina y nueva plaza! ¡No hay, no hay, no hay otra manera! ¡O con la patrónal! ¡O con la clase obrera! ¡Acidente laboral! ¡Es unismo personal! ¡Acidente laboral! Correos es un servicio público hasta la actualidad, necesita que el gobierno le esté dando la financiación necesaria para prestar este servicio, que se tenga la plantilla necesaria, que se mantenga para poder prestar el servicio postal universal tal como lo regula la ley y desde CGT hemos emprendido esta campaña en defensa de lo público en todos los sectores y Correos es un servicio público más, como la sanidad, como los transportes y desde CGT vamos a luchar por defender lo público en todos los ámbitos. ¡No hay, no 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 hay, no